Esta canción es dedicada del expresidente Enrique Peña Nieto para Angélica Rivera, ex primera dama de la nación. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no esté en mis manos, pero es que no esté en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós, ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si ella ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres, no te aferres, a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, no, no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado, Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada. Porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte. Y hoy te has vuelto, ya de eso no hay nada, Yo ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino. De un buen amor, que me enseñó, a olvidar, y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. No te aferres, ya 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 no te aferres. ¡Gracias! ¡Gracias!